Le comento que una joven originaria de Phoenix fue detenida cuando intentaba cruzar con un cargamento de metanfetaminas por la garita Dennis de Concine. Se trata de Keren Ochoa Romero, de 18 años de edad, quien conducía un sedán Chevrolet. Los oficiales de aduana hallaron 20 paquetes con metanfetamina ocultos entre la carrocería y los paneles laterales del vehículo cargamento que se encuentra evaluado, algo así como en 62 mil dólares.